Hola, hola. Nuevamente comentaremos en torno a la monarquía británica, ahora sobre las joyas, y no precisamente de la corona, sino las que ha conservado ahora Kate en sustitución a Diana. ¿Cuáles son las más destacadas? ¿Qué significan y cómo cuánto vale usarlas? Una probadita aquí en Claudia Comparte Contigo, un espacio de comunicación con causa. Y hablando un poco más de estos temas de la realeza, hoy les voy a comentar brevemente acerca de las joyas. De algunas de ellas, por supuesto, nada más. Y de la implicación que tienen en la familia real, ahorita tan en jaque, ¿verdad? Y resulta que las mejores joyas de la princesa Diana las tiene, dicen Kate Middleton. Ahora, ¿por qué? Bueno, pues por dos razones. Una, porque va a ser la futura reina. Y dos, porque por hablar nada más del anillo que usó Diana en el dedo de compromiso que le dio el papá, digamos, el príncipe Carlos, el entonces príncipe, futuro rey. El hermano Harry tuvo la generosidad con el hermano William de decirle, está bien, dale ese anillo de compromiso a tu esposa, ¿no? Cuando apenas se iban a casar. Y, bueno, pues es un anillo bellísimo, ¿eh? Es, pues quizá la joya más famosa del mundo, ¿no? Nosotros lo recordamos muy bien, así como, sobre todo las mujeres, que no se nos olvidan las joyas. Pues es un anillo espectacular, ¿no? Ella lo estuvo cuidando, lo conservó, lo usó Diana hasta su divorcio en 1996. Y es este famoso zafiro azul ovalado, que tiene 12 quilates y que está rodeado por 25 diamantes. Dicen que vale hoy algo así como 453 mil euros. Y aquí interesante porque ella misma lo escogió. Este es un anillo que le hicieron, digamos, a Diana. Bueno, o se lo configuraron a ella o se lo adecuaron a ella, pero al final ella lo escogió. Y, bueno, pues ese zafiro que usa en la mano permanentemente ahora Kate. Y esa es, digamos, una de las más significativas, ¿no? Por otro lado, comentarles que hay una supuesta carta de los deseos que dejó Diana. Diana, donde ella deja dicho a su albacea cómo quería que fueran distribuidas sus joyas personales entre sus hijos y sus ahijados. Así que no crean que fue nada más así la cosa. Por el otro lado, vamos a hablarles de los pendientes de zafiros con la gargantilla en juego. Es otra de perlas y de diamantes. Esta se supone que Kate no la puede usar hasta que sea reina, hasta que esté coronada. Es decir, no puede ligarse a ciertas joyas. Puede pedirle prestadas a Camila, háganme el favor, a Camila, algunas de la colección más personal de la reina Isabel, que seguramente las trae ahora esta señora. ¿Que en cuánto tiempo va a hacer eso? Pues quién sabe, porque con aquello de que es una familia tan longeva y que Carlos antes que nada quiso ser protagónico, en mi opinión, el futuro rey, que haber abdicado a su hijo William, que creo que tenía la edad como para arrancar una nueva era y hacerlo bien, diferente, no sé. Bueno, y ahora hablemos de la diadema de los enamorados. Esta se la regaló la reina Isabel a Diana en 1981. Era de puras perlas, 38 perlas tenía. Y le sustituyeron las perlas de arriba por brillantes en 1935 a petición de la reina Isabel. He de decir que a Diana le fascinaban las perlas y entonces ella las puso de moda. Digo, nunca han pasado, las perlas son un clásico, pero también hay muchos significados de las perlas. Dicen que si te casas con ellas son lágrimas y tal. Bueno, pues esta tiara, esta diadema, fue guardada en la llamada Cámara de la Soberana. Imagínense entrar ahí, lo que habrá. Esto tras la muerte de Diana. Hasta que le dan a Kate ya como duquesa de Cambridge y princesa de Gales, ya con este nuevo título de princesa de Gales, tal cual sustituyendo a Diana. La estrena en el 2015 Kate y es la que más ha usado, de hecho. Está valorada esa tiara en un millón de euros. Es también súper clásica cuando pensamos en Diana, pensar en verle esa tiara en la cabeza. Es muy francesa, es un diseño neoclásico. Lo que pasa es que se ve muy curioso porque en aquellas, en esos momentos y en esos años que la usó Diana, Diana tenía como mucho pelo, cortito pero mucho. Entonces le veía graciosa porque, no sé, ahorita ves la foto y se ve como un corte viejo, el fashion, ¿no? Y se le ve como mucho pelo con la tiara. Y la manera en la que la usa Kate, que es como más lásia, la luce diferente. A mí yo le tengo una empatía muy personal y particular a Diana, además de que me identifiqué mucho con ella en, digo, en muchas cosas. Y además muere el día de mi cumpleaños, un 31 de agosto, por eso la tengo como muy presente. Bueno, y hay otra por último que es el choker de esmeraldas y diamantes. Obviamente hay muchas, muchas, muchas más joyas, pero no les voy a hablar de todas, qué flojera. Pero bueno, el choker de esmeraldas, que a mí por lo menos es la que más me gusta. Perdóname, es de diamantes y esmeraldas, de las dos. Es un choker art de co, que está así como una gargantilla pegada, pegada al cuello. Está valorada en más de 12 millones de euros. Qué bueno que tengo buen gusto, ¿verdad? Más de 12 millones de euros. Originalmente fue elaborada en 1921 y Isabel II la heredó de su abuelita y se la regaló a su nuera tras la boda. Sí, antes no creo que se la hubiera regalado, francamente. Bueno, Diana la usó por primera vez en 1982 para asistir a un concierto. La última vez que la usó fue en 1997, a pocas semanas, casi días, de su fatal accidente en París, donde pierde la vida, donde en mi teoría la matan, en la de otros no fue con pló, como dirían por ahí. Parece, pues, increíble de creer la forma en la que se accidentan. Yo, honestamente, jamás lo he creído. Pero, bueno, pues, a lo mejor pasarán décadas y décadas sin que tengamos la realidad arriba de la mesa, ¿verdad? Bueno, llevaba guardada esta, este choker, 25 años. Fíjense nada más. Pues, es que ya lleva mucho día, que falleció. Parece que fue ayer, pero no. En fin, yo solo les quiero decir, hablando de joyas, miren, en primer lugar, es muy mala inversión. Las joyas son muy mala inversión porque el día que tienes un apuro, una, nadie te la compra, dos, pierde totalmente el valor y nunca vas a recuperar algo similar. La vendes por apuro, vas o la dejas ahí, cuando te prestan el dinero y ese tipo de cosas, te dan tres pesos por ellas y nunca la recuperas. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, no hay tal cosa como que sean un buen negocio las joyas. Lo que pasa es que también hay que decir qué mujer no se siente halagada cuando traes en las orejas dos súper aretes o una súper gargantilla o una súper pulsera o anillo. La verdad es la que diga que no miente porque, pues, sí es un tema aspiracional siempre en las mujeres, ¿no? No a todo mundo le gustan. No necesariamente digo que las tengas que usar como modo de vida. Pero al final te la pones, aunque sea una cosa que te la pruebes y es un, pues, te da un glamour ahí muy especial. Es una sensación, pues, como mujer creo, de las que más nos pueden emocionar en ese momento mediático. Lo quiero dejar bien claro. Mediático. Porque, por un lado, también tiene un valor absolutamente superficial porque no sirven para nada. Porque el mejor ejemplo de que no te vas a llevar nada es una joya. O sea, póngale una joya a alguien que van a incinerar y el señor que la va a meter se va a quedar con los aretes. O sea, que ni lo hagan. Eso se usaba mucho. Ay, le voy a dejar su reloj favorito. A ver, el reloj favorito acababa en el brazo del embalsamador o del incinerador o yo qué sé. Entonces, no te vas a llevar nada. Realmente sí es, hasta cierto punto, un valor totalmente superficial. Hay que aclararlo. Pero, por el otro lado, y en muchas culturas y de muchas formas, significa estatus, significa compromiso, significa, ¿no? ¿Por qué el dicho de que los diamantes son los mejores amigos de las mujeres, no? Esto que sale ahí con la canción, precisamente recordando a Marilyn Monroe, ¿no? Diamonds are the best girlfriends. ¿No? Los diamantes son los mejores amigos de las mujeres, ¿no? En fin, como valor sentimental, lo entiendo, que te hereden una joya de tu abuela, que te hereden una, lo que sea, ¿eh? Por pequeño que sea, ¿no? Tienen que ser estas joyas que ya son otra conversación. Pero, al mismo tiempo, también creo que son karmáticas. O sea, tener una, usar una gargantilla o algo que le perteneció a quién sabe quién en 1921, que no sabe si se la puso en qué humor, con qué estado de salud, con, ay, no sé. Yo no sé realmente si podría ponerme una joya que lleva 200 años o no sé. Digo, igual van transformando una secta tal cual, la mayoría las van adecuando, como en el caso de la reina Isabel. Pero volvemos a lo mismo, usando los mejores collares, hay otro que usaba la reina Isabel en forma como de corazón, que son cuatro líneas de perlas, muy bonito, muy particular. Y ese collar lo heredó Diana y ahora, bueno, después de la muerte de Diana ya lo trae Kate. Y lo han usado de manera diferente. O un broche que usa Kate, que Diana lo usaba en collar. En fin, se van pasando las joyas. Lo bueno es que ahí sí hay a quién se las den. Pero la verdad de las cosas es que sí es un gasto inútil. Hay que negar que no nos sentimos halagadas y hermosas y fuera de serie con unos aretazos o como en Estados Unidos, ¿no? Que dependiendo el tamaño del brillante, es el estatus del señor. Eso afortunadamente, digo, eso en el mundo entero puede significar estatus, claramente, pues si no está ciego. Pero no significa, por ejemplo, como en México. En México creo yo que nos vamos más por la limpieza, a lo mejor, de un diamante, de una piedra preciosa. Por lo limpio, porque tenga menos carbón, un brillante, etcétera. En Estados Unidos no importa que tenga carbón, no importa que valga menos, importa que sea un tamañote. Estoy hablando en términos generales. No estoy hablando que la gente que verdaderamente tiene el dinero para comprar ese tipo de joyas. No estoy hablando de las Kardashian, no estoy hablando de eso. Bueno, en fin, y espero que tu vida la rodees de muchas cosas más importantes y no banales como la joyería. Pero negar que nos gustan a las mujeres, pues sería una mentira. Hasta aquí mi comentario, espero el tuyo. Si te gustó, dale like, compártelo y aquí estamos para más Claudia Comparte Contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!